¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro. Chico, lee esto. Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo. Si mamá estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida, ¿no estaríamos haciendo esto? Mmm... Atreus. Olvídalo. Vale.